FDET Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDET. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre funciones. En este video aprenderás a calcular los extremos de una función, a calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, y a calcular las asíntotas de la función. Bueno, el enunciado del problema sería el siguiente. Dada la función FDX igual a X cuadrado más 3 partido por X cuadrado más 2, nos pide en el apartado A calcular las asíntotas de la función, y en el apartado B determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Nos pregunta también si esta función tiene extremos relativos. Bueno, vamos a comenzar con el apartado A, nos piden las asíntotas de la función. Hay tres tipos de asíntotas, horizontales, verticales y oblicuas. Vamos a comenzar por las asíntotas horizontales, y recordemos que las asíntotas horizontales son de la forma I igual a K, donde el límite cuando X tiende a más o menos infinito de FDX vale K. Por tanto, para calcular las asíntotas horizontales debemos calcular dos límites. El límite es más infinito y el límite es menos infinito de la función. Bueno, el límite cuando X tiende a más infinito de la función sería el límite cuando X tiende a más infinito de esta expresión de aquí, donde hemos dividido tanto el numerador como el denominador por el monomio de mayor grado, en este caso por X cuadrado. Nos queda el límite cuando X tiende a más infinito de esta expresión, y al hacer el límite nos queda uno. Por tanto, I igual a uno es una asíntota horizontal. Como hemos comentado anteriormente, también tenemos que hacer el límite cuando X tiende a menos infinito. Por definición, el límite cuando X tiende a menos infinito de una función es el límite cuando X tiende a más infinito de FD-X. Bueno, pues cambiamos X por menos X y nos queda menos X al cuadrado más 3 partido por menos X cuadrado más 2. Es decir, el límite cuando X tiende a más infinito de X cuadrado más 3 partido por X cuadrado más 2. Este es el mismo límite que hemos calculado anteriormente y nos sale uno. Por tanto, la única asíntota horizontal es I igual a uno. Vamos con las verticales. Recordemos que las asíntotas verticales son de la forma I igual a K, donde el límite cuando X tiende a K de FD-X vale infinito. Por tanto, para buscar los posibles valores de la asíntota de K, es necesario buscar K entre los puntos que no están en el dominio de la función. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de la función. Como la función es una función racional, el dominio será el conjunto de todos los números reales, salvo los que anulan al denominador. Bueno, pues calculamos las raíces del denominador. Cogemos el denominador, que es X cuadrado más 2, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. En este caso, al resolver la ecuación, nos queda X cuadrado igual a menos 2, que no tiene ninguna solución real. En consecuencia, esta función no tiene asíntotas verticales. Asíntota oblicua, vamos a ver si esta función tiene asíntota oblicua. Recordemos que una función tiene asíntota, si tiene asíntotas horizontales, entonces no tiene asíntota oblicua. Y haciendo uso de este hecho, tenemos que la función que estamos trabajando no tiene asíntota oblicua. Finalmente, apartado b, vamos a determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Para ello, lo que hacemos es derivar la derivada, derivar la función y calcular los valores que hacen cero la derivada. Bueno, si hacemos la derivada de la función, sería, usando la regla del cociente, derivar el de arriba, el de abajo sin derivar, menos el de abajo, la arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido por el cuadrado del denominador. Bueno, hacemos esa operación y nos queda menos 2x partido de x cuadrado más 2 al cuadrado. La solución que tenemos aquí. Igualamos a cero, de donde sacamos que x igual a cero, es el único punto crítico que nos sale, y a continuación estudiamos el signo de la primera derivada. Bueno, para estudiar el signo de la primera derivada, pintamos en la recta real el valor que hemos obtenido, como en el dominio, el dominio es todo r, no tenemos que representar ningún valor más, y estudiamos el signo que toma la derivada de este intervalo. En el intervalo que hay, desde menos infinito hasta cero, tomamos cualquier valor, yo he tomado aquí el menos uno, y hacemos la derivada en ese punto para ver el signo que toma. Y nos sale positivo. Desde el cero hasta el más infinito, tomamos un punto, por ejemplo el uno, y evaluamos la derivada en ese punto, nos queda menos 2 novenos, que es negativo. Por tanto, tenemos que la función es monótona creciente, menos infinito cero, monótona decreciente en cero más infinito, y f tiene un máximo relativo en x igual a cero, que vale cero f de cero, es decir, cero tres medios. Bueno, para hacernos una idea de cómo es la función, la hemos representado aquí, para que veamos que realmente es creciente desde menos infinito hasta cero, desde cero hasta más infinito, decreciente, y tiene un máximo relativo en x igual a cero, que vale cero tres medios. Bueno, esto ha sido todo en este video tutorial de FDT, espero que haya sido de vuestro interés, y os recuerdo que en la web principal fdet.es podéis encontrar en este y otros muchos videos, tanto de teoría como de problema, resueltos y categorizados. Muchas gracias por vuestra atención, y esperamos veros por aquí pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!